hola hola y bienvenidos a my club bienvenidos al último partido de my club del año señores no me puedes pedir una victoria así que voy a grabar otro partido vamos a ver si esta vez nos hacíamos la victoria si no pues nada habrá que despedir el año con una derrota y comenzar la victoria pero nada espero que el equipo me rinda pero encontrarme un rival mal y yo vale pues ya tenemos rival madre mía va a despedir un partido contra uno de 838 encima sólo tiene nada eso no huele a lager pero total así que nada señores vamos a ver qué tal va quería subir un val opening porque ha sido un representante bastante interesante que sean todos los jugadores de los mejores del año digamos más las leyendas pero creo que voy a ahorrar voy a ahorrar bastante a ver si puedo ahorrar yo sé más de 100.000 y nada empezaremos a ir con un super val opening a ver si nos toca algo porque este representante dura hasta el 7 de enero así que tengo tiempo ahí para reunir dinerito y para y para hacer un vídeo guapo así que nada este es el equipo que sale madre mía me han cambiado las fechas un poco me han bajado bastante de los jugadores a mi madre y Messi estaba en naranja y esta también también en verde esta semana si el jugador de rojo ha pasado a verde Matilde ha bajado de rojo a naranja bueno no está mal Danilo ha subido de azul a naranja y lo voy a poner titular y vamos a ver qué tal va Noyer de rojo ha pasado a verde se perdió bastante flecha pero bueno tenemos al pipita de cambio naranja que antes estaba en verde y nada el otro cambio ha habido y era de Rossi creo que he metido a Mascherano bueno no sé creo que Mascherano es un juego interesante así que a ver qué tal lo hace y lo que voy a hacer lo pedís todos lo pedís todo el mundo que meta a Manolas de titular y como es el último partido lo voy a meter más que nada tiene bastante velocidad aunque me gusta primero con Hummers que está más igualado una resistencia y tal al principio del partido y luego meter a Manolas ahí para que me rogue todo al final pero bueno voy a jugar con Manolas en todo el partido así que a ver qué tal va vamos señores no podemos perder tenemos que ganar tres partidos quedan cuatro así que vamos a tope vamos a tope vamos equipo vamos 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 un rival fuerte un rival fuerte para decir el año y con una victoria vamos hombre también me puedo ir con un baño que te cagas pero bueno esperamos que no vamos que te la subes vamos Neymar mira 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 que me gusta este Neymar Ibra eso es Ibra es Messi estaba ya viendo ahí el remate el equipo Matuiri es el amo Matuiri por cierto ha sido que bueno espera espera ahora lo digo Danilo leo 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 que te pasa tío es que no me rindes eh lo que decía de Matuiri es que ha sido seleccionado como cuidado de Manolita bien como mejor jugador francés del año Matuiri madre mía teniendo a Griezmann en Zema Pogba y el Matuiri que grande madre mía tengo un super jugador cuidado Barzagli cuidado con Lewandowski que me dan miedo por 0 a 1 a 1 a 10 vale 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 levantamos un poco el varón si puede ser a ver si daño nuevo o entrenador nuevo porque madre mía estoy tratada pip de mi entrenador vamos Ibra te ha dormido tío si estaba pasando hace un rato a Marcelo Manolas que te la ha liado y eso tío autopase mira mira Neymar ahí estaba solo tío cuidado Robben peligro peligro con los centros lo deje solo a Lewandowski bien Manolas sacala por favor la estoy sacando falta 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 madre mía vaya presión que me pega a ver si puedo conseguir pasar esa presión y ya entonces estarán más calmados y estarán todos más solos pero esta primera presión que me está haciendo el rival ojo peligro me la baja Sibralmovic mira Leo que buena mira la otra vez ya está por arriba lo sé ya está por arriba que niña está bien últimamente me roban muchos palones vamos Ibra ay Ibra tío va va estás en rojo madre mía Ibra creo que ha estado todo el año en rojo desde que salió rojo tan rojo de este hombre no entiendo está saliendo en verdad que no voy a hacer Neymar no siempre me remata a Neymar también me habéis dicho que suba los centrales y yo creo que si subo un central remataría ahí pero es que me hago miedo a las contras en los corners y hago mi defensa de la entrada si encima me quito un central cuando cambie de entrenador hago Manolas cuidado cuando cambie de entrenador y tenga defensa total pensaba que la sacaba tío que putada tío ostias quien es este hombre pues nada pues esto cuando tenga a tu entrenador lo más seguro es que suba algo hay un central rematar al corner hay cambio de carnaval raro hombre va que estamos perdiendo no puede ser hombre si hay... pfff... esto es lo que hace de cabeza ponla tío antes hombre va me la he liado ya Anolas confío en ti venga toca 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 rápido ibra estás en rojo dios es que Neymar está muy lejos tío la controlo con ibra y no toma a nadie Anolas... manolitas bien que hago un chico muy lento es que no toma apoyos eh madre mía roben de defensa que pasa vale nada nada está pasando mucho de estos de cortar digamos pero es que ese pase era ibra tío ya empezamos los pasos de mierda eh vamonos ibra coño mirate vamos a presionar con el otro me lo va a quitar ibra con el cuerpo vamos hombre que es ese hombre que es eso ese no era ahi pero bueno que bueno leo pero que ha pasado ahi porque no ha chutado pero que es esto tío madre mía que es eso no se que hay en el área no puedo hacer nada porque no me ha chutado leo la han empujado o algo mierda tío se ha quedado muy corta empujada por dios cuidado el trambulazo la ha hecho ui cuidado la ha hecho súper tonto eh vamos ibra mira neymar al medio no cabrón bien peleado bien peleado me ha visto mucho eso ostios madre mía me toca neymar todo el año en rojo y cuando me toca a mi están en verde siempre vamos hombre me merezco ya un gol hombre estoy todo atacando contra cuidado déjame pillar a manolas vale 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 no manolas buena madre mía gente sois unos cracks manolas me esta gustando neymar sube que buena que rebote guapo teo no me lo creo que no pase ese balon por dios que era por arriba otra vez cuidado que una de estas me ha matado que pesado trataste lo mismo tío no hacen ni esto es para se cago y así no hacen ni uno ellos que buena libre al pecho un gollo hombre y luego le dan al botón triángulo y ya es gol y yo aquí curándome la jugadita para nada me la he liado 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 me la tiramos el gol a manolas oh Felipe Andres que tienes este hombre tío este no me tiene gol mira gol de cabeza madre mía no es justo esto tío no puede ser que no vaya a ganar este partido que vaya con tres goles aún peligro corner peligro corner peligro corner ufff ibra ybra contame ahí no hombre no vale 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 si subamos aquí peligro me va a pasar de en medio si es que era el hueco no voy a poder ir con la derrota vamos con la derrota la contada hombre vamos le aparece antes de doer mas messi vete 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 me la va a quitar danilo tío me cago en tu vida ufff vale 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 descanso bueno 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 estamos bien pero es que no no he chotado creo no cuantos te he chotado 1,2 madre mía 60% de pasos yo 80 esto lo veo que solo que meta el primer gol y ahora empieza a caer los goles asi que vamos 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 confiamos voy a meter uno otra vez a remontar no me lo creo tío pero hibra me la vas a bajar si señor confío en ti no no soy punterante tío cuidado 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 si hombre pero no hibra un poco de el pero es que estaba mas colocado no madre mía hibra ahí volando cuidado 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 que esto no me huele me huele raro el partido eh una cosa rara no por dios eh hibra vete hibra vete a quien le pasa a Neymar a quien le pasa a mis jugadores de banda por dios no oye bien lo voy con la mano si 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 mira Neymar mira Neymar es buenisima Matuidi Neymar arrancas te empuja tío madre mía hay una rofiel que está en rojo tío que he visto esta semana ay que pesado con los triángulos tío toca rápido ven leo ven buena se me la quita ahora ya es cuando se me ponen al lado a ver si pierde mucho tío toca Neymar va hombre tío que le pasa a Neymar no se me la roban enseguida madre mía esto me huele fatal eh vamos 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 es el último partido del año hay que ganarlo joder triangulazo Neymar si 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 bien aquí se la tiro aquí se la tiro aquí se la tiro con la mano hibra te vas hibra te vas hibra te vas no hombre no joder ufff si que era si sabía que era eh pero es que era un poco antes el pase me ha hecho la animación esa es que no puedo hacer cambios ahora que me voy a cambiar ahora pues si voy a cambiar ese soco no voy a cambiar ni esta que esta fundido ya que le pasa vamos pinchesco te necesito tío te necesito voy a jugar un ratito luego meter a Salah que no se que hacer eh es que Messi manda me tiene que hacer algo tío ah hombre va no me puedo ir con 0-1 ni con 0-2 ni con 0-3 tengo que ir con 3-1 va 3-1 joder va 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 este tío tiene 800 puntos y no lo entiendo por qué es la verdad ahora me la da supercuadita pero es que de momento ese no era tío eh ese no era miralo ya por hablar miralo por hablar me cago en su padre tío si es que son dos triangulazos tío me ha ensayo que bonito nada remontó el partido lo veo chungo eh lo veo chungo eh lo veo chungo pero bueno por qué no irse con una remontada es que eso no era es Marcelito bien bien Neymar que si te vale alguien vamos 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 arranca hola rompe la vibra no hombre no es bien pase ese porque no se ha filtrado bien cago en dios un gol de corner lo necesito lo necesito conmela bien Neymar entramos oh me he pasado si eso no no puedo chutar ahí no puedo chutar no me la pierdas eh por qué no pasa ese balón madre mía no me sale nada triangulazo y gol si es que siempre igual vamos equipo vamos por ahí posa vibra mete el pie hombre no tío que es injusto tío con toda la intención y si la tira que está ella atrás en defensa tío esto es una tontería esto está muy locoso con estos pases se arreglen ya los pases tío un gol pesado este se va a ir seguro uff no tío no me da tiempo ni siquiera para vibra tío vamos bichisco mete vibra ponla le falta le falta le falta le falta le falta tío tío tenagulazo portero sales con el pie por favor buena anillo 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 no me está costando nada tío vamos hombre tíos joder que es rabio cuidado 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 vamos barzable de cabeza si eh estoy solísimo tío no tengo apoyos como no la caguelo o algo pero madre mía me está diciendo que ha jugado mejor que yo que ha hecho algo más que yo se me ha quedado solo y ya está es que no pasa la bola vamos va 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 me van a quedar es que no me da tiempo a remontar donde vas ibra donde vas a sacar de banda puto esto o que donde esta ahí marcelo joder no me da tiempo eh va 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 remontado el spray donde vas ibra que pesado tío a peinarlo hombre Leo Leo ven ven no me jodas ibra Matuidi por favor vamos hombre por dios que pasa aquí que no me la puedo llevar bien madre mía 20 rebotes aleluya va 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 Natuidi Natuidi buena vete Leo hombre es que es Messi tío porque no me hacen los pasos donde yo quiero aquí tío eres tu la clave Neymar ven ostia Neymar no no estás eh estoy por cambiar Neymar eh que pesado tío otro lado haces esto tío Marcelo Neymar ven por favor Neymar por favor Neymar si 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 te ataralda ibra no me lo creo tío no me lo creo tío que me lo tengo que llevar de rebotes si no o que falta no si si señor rebotes por fin madre mía que si no marco de rebote no marco que asco tío me curro las jugadas y meto los goles de mierda madre mía esto no hay quien lo entienda eh este juego es una mierda iba a hacer cambios ideados sin querer ir quitados tío necesito hacer cambios no me lo creo eh otro gol en un minuto no eh no voy a cogera me la voy a jugar ahí me la voy a jugar porque no quiero tirarla para arriba porque no me la va a bajar ibra no me la va a bajar ibra vete 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 es que era Neymar es que era Neymar vamos vamos ibra de cabeza espere el año me vengo de cabeza que pasa me ha metido un palo en ese en serio ah bueno hasta ha llegado el doble x o algo no creo que me ha hecho tanta apuesta voy a chutar a ver si consigo un corner vamos quien va se lian no miran de atras dóblame dóblame por favor gol gol de corner no gol de cabeza siiii señor mi primer gol de cabeza de centro y tiene que ser el último minuto perfecto el último minuto del año vamos si que clave ahora si que me he acordado de mi querido suscriptor por favor concentración no quiero ver lo que pasa en el otro vídeo eh que esta pasando aquí no me lo creo de verdad ah si no tío ah si no que es esto tío no me lo creo porque me pasa esto a mi esto no hay quien lo entienda esto no hay quien lo entienda tío oh mira fuera de tiempo otra vez no me pites tío no me pites que injusto otra vez dormitmo es que que le pasa a mi ha habido una jugada muy rara ese balón en la banda ha sido rarísimo luego centra abajo cojo el portero porque siempre la paran y le cae la rechace tío no has hecho nada amigo no has hecho nada de verdad se suele ocurrir a la contra que asco por dios que asco me han dado un 4 y medio a su Lewandowski madre mía es que de verdad madre mía que rabia eh me he quedado de espirma victoria lo montamos ahí cuando no quedaba nada por fin me he tomado de cabeza y no me sirve para nada a la contra de mierda y de rebote y si yo he metido todos los de rebote pero he estado todo el partido intentando hacer jugadas tocando tocando y tal no trato pelotazo pelotazo y es que es que es muy fácil marcarme tío maldito entrenador esto de último partido te lo juro no pienso jugar más hasta que no me saca otro entrenador con defensa total porque es que estoy cansado y de que se me cambie los partidos así tío en fin gente se acaba el año se acaba el club este año pero empezaremos el siguiente con un superval opening y empezaremos ahí a tope otra vez y con el nuevo entrenador ay pues nada me despido con sabor amargo quería despedirme una victoria que robio tío que robio pero bueno no pasa nada no pasa nada pues nada gente espero que estéis pasando muy buenas fiestas que tengáis un buen inicio de año y nos vemos el año que viene con más pes con más fútbol con más golitos con más derrotas en un minuto con más empates en un minuto por cierto antes de despedirme madre mía no me acordaba ya he empezado a hablar y a decir de todo y no había avanzado en el menú y he avanzado ahora y he dicho madre mía pero si es que teníamos que ganar estamos ahí tenemos que ganar dos para mantenernos y ganar tres para subir la cosa está chunguísima se viene un inicio de año complicadito pero bueno por cierto otra cosa que se me olvidaba mañana tenéis un vídeo especial diferente espero que os guste y ese será el último del año el día 31 voy a subir y el día 1 y 2 y no sé si alguno más tampoco habrá vídeos y nada gente nos vemos el año que viene con más pes un saludo chao